Manifiesta el principal introductor de frutas y verduras en la isla, Jorge Han, que no se le ha dado el apoyo a los agricultores de Cozumel para que puedan sembrar frutas como la piña o tomate, a pesar de que sería buena la producción, porque las autoridades están más enfocadas al turismo. Pues estamos más enfocados en el turismo, la gente está ahí, pero si hay personas que tienen sus siembras, tomates, piñas, los cítricos se dan muy bien en Cozumel, que necesitan apoyo, apoyo económico por parte de las autoridades correspondientes. Por otra parte, indicó que la naranja dulce ha subido de precio y el kilo está en 10 pesos debido a que no hay producción en el estado de Yucatán. Bueno, tenemos una situación, efectivamente, la naranja dulce que se cosecha en la región ha estado escaseando por las situaciones climáticas, tanto calor que hubo en meses anteriores, no hay la producción, y pues nos vemos en la necesidad de traerlo de otros lados, como es la Ciudad de México, que se produce en los alrededores, en Veracruz, Chiapas y demás, ¿no? Y pues, obviamente tiene un costo mayor y se ha incrementado el precio hasta 10 pesos el kilo. Muy probablemente, pero será tal vez un peso, unos 50 más, ¿verdad? No acostumbra a subir más, porque la temporada de producción de Oshuska ya va a empezar igual, ¿no? Eso nos va a ayudar a que baje el precio. ¿De igual forma de aguacate? Sí, tenemos esa situación con el aguacate, que se ha estado incrementando el precio por la misma situación, la producción, la mayor producción en nuestro país se da en Michoacán, entonces se está escaseando y se ha incrementado hasta 60, 65 pesos el kilo. Así es, efectivamente, hasta la semana anterior teníamos un 40% de ocupación en Cozumel aproximadamente, pero ya esta semana se ha recuperado arriba del 50%, entonces está un poco mejor la cosa, ¿no? Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Claudia Navarrete. Gracias por ver el video.